hey que onda amigos como estan bienvenidos a otro nuevo video amigos hoy nos toco madrugar recuerda que yo soy Juanri el Correcaminos hoy nos toco madrugar amigos asi que vamos a ir una ruta en La Paz que son aproximadamente 12 horas son exactamente las 5.40 de la mañana nos toco que onda nos toco madrugar a hoy nos hicieron madrugar nos hicieron madrugar amigos asi que hoy les vamos a mostrar este tour que esta muy padre muy perronzón casi vamos a conocer todo lo que es La Paz, Todos Santos y todo lo que es El Malecón vamos a ir a Playa El Tecolote ya que todavía Playa Balandras esta cerrado amigos esta cerrado vamos a esperar a ver si en diciembre ya lo abren para ahora si informarles que ya esta abierto por lo tanto ahora esta cerrado todavía todos los tours que se hacían a Playa Balandras se estan cambiando a Playa El Tecolote Playa El Tecolote esta a 5 minutos de Playa Balandras no es lo mismo pero pues tambien esta muy padre esta muy chido asi que esperen el video y nos vamos con la intro y amigos pues ya estamos a punto de llegar ya pasaron por nosotros venimos en Sprinter ahora ya pasaron por nosotros y estamos a punto de llegar a unos 20 minutos estamos aquí en el checkpoint donde pueden comprar cosas para lo que es Playa El Tecolote, ahora vamos a Playa El Tecolote no hay Playa Balandras la repito entonces llevamos jugos, refrescos, ahorita es muy temprano y todavía no abren lo que son los restaurantes en Playa El Tecolote asi que ya nos preparamos prepárense ustedes con cerveza con lo que ustedes quieran para que no les salga tan caro en la playita asi que de aqui pueden llevar todo lo que ustedes gusten, vamonos continuamos hey que onda amigos pues ya llegamos a lo que es Playa Balandras, ahorita vamos a caminar un poco vamos a tratar de llegar a lo que son las cuevas, las famosas cuevas de aqui de Balandras a ver si nos alcanza el tiempo ya que el tiempo con las empresas, las transportaciones hay que respetarlas, mira nomas, hay que respetar los tiempos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo mas rápido posible y vamos a hacerlo algo mas diferente a otros videos que ya hemos hecho asi que hoy vamos a dejar un poquito las playas, vamos a tratar de ir a la montaña para hacer unas tomas unas tomas chidas, perronzonas, asi que espérenlas, ahorita nos vemos alla arriba ya que lleguemos a las cuevitas, a ver si no nos salen unos vampiros por ahi o algo amigos va llegando lo que es el ferry de Mazatlán vamos a hacer una tomita a ver si alcanzamos de aquel lado viene llegando, sale creo que sale aproximadamente a las 5 de la tarde de Mazatlán entre 3 de la tarde y 5, esto parece que me recuerdo a las 5 y llega aquí viene llegando como a las 9 de la tarde, si exactamente a las 9, son las 8.45 de la mañana a las 9 llega a lo que es, bueno ustedes ya vieron de atrás, Bajaferris asi que ahí viene llegando, vamonos hey amigos ya estamos llegando a lo que son las cuevas, aquí de este lado se alcanza a apreciar, se ve algo complicado pero no imposible creo de bajadita vamos a bajar bien rápido, el problema va a ser ahorita la subida, si nos trajimos unas agüitas, ya que la compañía en la que venimos nos ofreció aguas y refresquitos así que trajimos para saciar nuestra seda aquí amigos, vamos a darle y hoy quisimos hacer algo diferente para ustedes y sepan que más pueden hacer aparte de lo que es la playa si les gusta escalar, creo que esta es la mejor opción, vayan checando la vista amigos nos falta hacer un poco de ejercicio amigos, solamente, creo que va a valer la pena la cansada amigos no, ah por acá esta rosa colchina esta rosa colchina es una cueva como tal no, yo creo que ha de ser rosa amigos, hemos llegado a la cima pero pensaba yo ver una cueva más más profunda vamos a subir más arriba a ver si podemos encontrar algo algo más ahora les voy a pasar la toma de lo que ustedes van a apreciar esta increíble la verdad si se los recomiendo que lo vengan a vivir ustedes acá para que aprecien lo increíble y lo impactante que esta algún día vamos a hacer Isla Espíritu Santo amigos ahí les va vámonos con las tomas las tomas que les hicimos con el drone qué tal qué tal está está muy padre una vista muy increíble vale la pena amigos la verdad este vamos a bajar ya nos toca la bajadita así que nos vemos allá abajo yo creo que la bajada ya es más fácil la venta de panza llegan más rápido amigos pues ya estamos en el área de restaurantes amigos es bien importante dejar tu carrito aquí y salirte acá de este lado a la sombrilla en los restaurantes 350 pesos te cobran lo que es el camastro y la sombrilla e igual pues solamente consumiendo no tiene ningún costo todo lo que tú quieras los precios ya saben estamos en cabo san lucas así que no se olviden los precios están un poquito caritos la isla espíritu santo está de aquel lado aquí mismo en los restaurantes amigos puedes puedes rentar esa actividad aproximadamente está en 1500 pesos la renta para ir a isla espíritu santo son cinco de cuatro a cinco horas que pues la verdad vale la pena se incluye que incluye un lonche allá te dan el lonche así que está muy muy chido son varios restaurantes varios restaurantes de este lado así que tú decides en cuál quedarte estábamos viendo algo que lo que es al fondo amigos hasta el fondo está otro restaurante y está un poquito más limpio lo que es la playa así que ustedes deciden si quedarse aquí o irse hasta el fondo de aquel lado donde estaban las cuevas amigos allá abajo ya vieron las tomas es algo que ustedes depende lo que quieran hacer amigos de aquí nos vamos a ir a lo que es el malecón en la paz a no perdón vamos a ir vamos a ir a lo que es la playa de coromuel nos vamos a ir a coromuel vamos a estar otras dos horas ahí y de ahí nos vamos a lo a la paz amigos pues ahora ya estamos en playa coromuel ya nos venimos de lo que es playa el tecolote ya no estamos aquí de este lado nos subimos al mirador de aquel lado está lo que es la playa coromuel y nos dejaron acá a ver si lo pensamos a ver ahí está el estacionamiento hay unas escaleras y ya sube para este lado así que ya estamos acá venimos a tomar unas fotos venimos a que ustedes aprecien hoy nos tocó senderismo amigos también vamos a ir a la playa también les vamos a pasar allá en la playa de abajo pero ya hemos hecho varios vídeos vayan saberlos acá arriba se los vamos a dejar tomas también muy chidas vayan saberlos ahorita quiero cambiar un poquito la temática y hacer esto de las vistas que están increíbles aquí en la paz amigos esta es la área donde puedes venir a ver el tiburón ballena a nadar con el tiburón ballena este lo pueden contratar con nosotros también aquí a miren aquí hay unas imágenes de lo que es el mirador y también de las vallenitas amigos hay mucha publicidad sobre las ballenas amigos el tiburón ballena tiburón ballena amigos así que ustedes se vayan a ver el vídeo también está muy chido nadamos con el tiburón ballena muy cerquita es una playa muy tranquila muy a gusto ahorita el agua está increíble octubre muy muy rica el agua calientita y en diciembre ya se pone muy fría pues vamos a nadar un poco allá en la playa de corumel y hay restaurantes hay baños hay regaderas hay palapitas si ustedes quieren venirse de este lado es que un amigos estamos aquí en playa corumel a hoy vamos a subirnos a lo que es como se llama esa mauser vamos a subirnos a las donas y este ahorita van a ver aquí vamos a tratar de hacer unas unas tomas vamos a grabar amigos está en 200 pesos para subirse es un recorrido son dos vueltas supuestamente y la banana está en 150 por persona si ustedes quieren subirse pueden venirse acá con nuestros amigos están pegaditos al muelle están pegados al muelle y es en esta carpeta pegadito pegadito vamos a divertirnos vamos a darle cualquiera de todos amigos pues nos vamos a divertir un rato para el despegue se van a hacer un poquito para adelante para que no vaya tan atrás yo les voy a hacer la señal cuando ya se pasen a su lugar y se agarren bien amigos la verdad que subestimamos mucho esta lanchita porque la verdad si corría muy muy recio este estaba súper emocionante y así como estaba emocionante decidimos subirnos a la otra donita que la verdad también estuvo muy muy padre este se la recomiendo la verdad no es por nada pero es súper súper chido súper emocionante vamos a continuar y vamos para que ustedes vean la siguiente donita que estuvo súper increíble las dos estuvieron padres pero esta la segunda nos gustó bastante continuamos vamos con ella vamos a ver vamos a ver Amigos, se cayó, se cayó Soltó, güey, o sea, yo no me solté, güey, neta Amigos, sí se le miraba en la cara que estaba bien paniqueado Fue en rinón, güey, ya va a tener verga ahora sí Ahí viene, ahora va para allá, güey No, 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 a verga el calabero, a verga el calabero ¿Qué es el calabero? A la bestia Amigas, la neta esto esta bien divertido Amigas El problema es que como vienes agarrado y viene con toda la fuerza y la respiración pues al 100 yo creo que este vato cuando se cayó pues ya venia cansado venia con la respiración a todo lo que da yo ya no me voli casi sin fuerza eh amigos la neta necesita uno tener mucha mucha fuerza porque en las vueltas tienes que ir y la neta la pinche cámara se volteaba para aquel lado me la pone aca que tengo aca wey nada wey, nomas como quemadillo yo creo que quemado de la misma pero la neta tu wey que andas como te no la neta plebe esta algo bien amigos ya andaba bien cajeteado wey la neta ya no se queria subir nada porque yo le estaba subete subete y ahora wey y cuando iba derecho aun asi se sentia cuando iba nomas asi se siente es que si te cansa wey si te cansa machino la mano wey si asi que se los recomiendo amigos 200 pesos la neta si vienen recomendados de Juanri 200 pesos porque para las personas que vienen normalmente estan 300 pesos diganle que vienen de parte de mi amigos y la neta le van a dar buen precio aqui y un buen trato tambien aparte porque somos paisanos de mis amigos aqui aqui los acabo de conocer no crean que es publicidad ni nada de eso aqui los acabo de conocer y me dijeron que son de alla de mi pueblo si le voy bien? si creo que si vamos a checar porque ya se apago pero esta si viene para alla ay amigos pues ya despues de una rica comida amigos la verdad que traiamos un monton de hambre y del hambre que traiamos se nos olvido grabar este la comida y todo pero la verdad estuvo muy bueno muy rico muy sabroso este vale la pena este tour este paseo si lo recomiendo hay que divertirse hay que pasarla bien hay que pasarla de lo lindo amigos asi que despues de lo que es el tour en La Paz que te dan un recorrido bueno tu lo haces este tu solo ahi andamos dando vueltas buscas lugarcitos chidos este nos trajeron a comer ya esta la comida la verdad estuvo increíble estuvo muy rica asi que ahora nos vamos a Todos Santos amigos son aproximadamente las 3 con 15 de la tarde vamos a Todos Santos y de ahi termina el tour y nos vamos a Los Cabos asi que ya nos vamos nos vemos sigan nos continuamos restaurante El Coyuco amigos asi se llama el restaurante hey amigos que onda ya estamos en Todos Santos después de una buena bañada una buena zangoloteada que nos dio ahi en la Donita ya estamos en Todos Santos amigos estamos aqui en la misión de Todos Santos este vamos a hacerles unas tomas aqui de lo que es el area vamos a volar el drone y vamos a darles unos lugarcitos donde pueden venir a visitar y a pasarse la chido aqui a tomarse la foto en el Hotel California tambien claro que si ahorita vamos a pasar las tomitas ahi del Hotel California tambien un hotel emblematico por la cancion de Los Sigurd de pues ahora si que el Hotel California amigos estos lugares se ve bien tranquilo bien agradable bien limpio tambien que eso es lo importante eso es algo que la verdad es de reconocer aqui al pueblo de Todos Santos pues ahora si es el unico pueblo magico que tenemos aqui en Los Cabos hey amigos ya estamos aqui en lo que es la banquita del beso amigos esta leyenda o esta historia cuenta que si tu pones un candadito aqui la energia del candado con tu pareja dándote un beso aqui lo traes y guardas esa llavecita en un lugar muy especial para ti quedara sellado esa pareja por toda la vida toda la eternidad amigas asi que es chido les voy a pasar lo que es los candados hay unos candados que me quiero llevar amigos estan muy perrones asi que miren chequense el candado eh el candado que me gusto amigos es este este esta perronzón me lo quiero llevar y estos esto esta chido asi me imagino miren y asi hay muchos normales este tambien esta algo algo chido algo padre este me gusto este es que son como el om estos son como raritos pues que no no son los normales yo creo que si me voy a traer uno ah miren este tambien esta padre este amigos este si sello su su amor machin como que no quiere que lo de esto amigos se encuentra atrás de lo que es el teatro ahorita ustedes lo acaban de ver la iglesia esta enfrente ustedes caminan hacia enfrente de lo que es la iglesia este es el kiosco aqui esta el kiosco pueden venirse a caminar aqui y aqui darse el beso y sellar ese gran amor amigos que chingon que este basto de hockey le pusiera el sticker amigos va a recorrer el mundo amigos ahi va a andar mi estampa amigos por andar aqui con estos bastos perdimos tiempo y solamente recuerden que que ya no les grabamos el hotel california pero igual si quieren ir a verlo vayan a ver este video del hotel california este es el hotel california amigos el famoso corre wey ya es tarde si a las 5 y media aqui esta vayan a ver mi canal y vamos a grabarles un poquito del hotel pero ahi se los dejamos para que se vayan a verlo estuvo algo mas importante asi es estuvo algo mas importante amigos pues aca esta mi compa que me invitó a hacer el paseo este gracias por la invitacion y yo creo que vamos a estar haciendo videos mas seguido con el me va a acompañar nos vamos los ultimos wey siempre amigos la neta que eso nunca lo he hecho me da un chingo de pena pero este ahorita hemos sido los ultimos en 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 subiéndose al carro sale pues nos vemos esto ha terminado amigos recuerden yo soy juan real cor caminos recuerden sean el éxito porque yo soy el éxito ya nos vamos a cabo amigos y vamos a llegar algo tardecito vamonos gracias gracias gracias